El día de hoy nos dirigimos a Kawaii Monster Café en Harajuku. Este café está localizado en el cuarto piso de YM Square Harajuku, muy cerca de la estación de Harajuku y Meijijingumae. La entrada a este café es de 500 yenes por persona, que te incluye... ¡Nada! Estamos en el Monster Café. Este enorme pastel es mejor conocido como Sweets Go Round. Y es la imagen del Kawaii Monster Café. El nombre de esta sala es Bar Experiment y se supone que la barra de este lugar está cubierta por los tentáculos de una medusa. Y este es el Mel Tea Room, hay azúcar, chocolate y macarrones gigantes por todas partes. Y para comer tienen palillos de diferentes colores. Ya entrados en la Curioseada me lancé a los baños porque me dijeron que estaban bien bien padres. Miren nada más los baños tan chidos están. Y ya está. Esto está super chido. Esto está super chido. Y es maravilloso. Es maravilloso. Y es maravilloso. El even de los baños. Está perfecto. Esto está perfecto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para los que gusten de la leche, por aquí tenemos el Big Stance, que es este cuartito decorado con puras mamillas. Gracias. Y ya de salida cuando pagas la cuenta te regalan unas postales de recuerdo. Gracias. 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 Gracias.